En contra de tu madre, la chucha con vinagre Tengo miedo en este momento Cuando llegamos le dije a esa morra mensa Que acá tengo mis chocolates Y le dije que me persiguiera donde la voy a matar Carita de matona Yo señor Algunos centímetros más tarde Tres horas después Después me puse a comer tacos de culo de perro Y vi que la chamaca se estaba escapando Así que iré a perseguirle, no sabe lo que la espera La de concha de tu madre, la chucha con vinagre La de concha de tu hermana, la chucha con banana La de concha de tu tía, la chucha Correle gordo, correle gordo Correle gordo Al fin te atrapé, esponja Correle gordo 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 Gracias.